¿Qué importante es el respeto? Respetar lo que uno siente, como uno se quiere conducir en la vida. Conozcamos la historia esta mañana de Ivonne Vera Valle, transgénero, es funcionaria de Tlaquepaque y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, muchas gracias. A ver, una historia que comienza hace ocho años, platícanos. Así es, pues bueno, fue una historia larga, pero estoy contenta. En ese entonces decidí hacer mi transición, aún estudiando, aún con los complejos y con los prejuicios que enfrentamos aún la sociedad mexicana, pero, bendito Dios, poco a poco he ido avanzando en esto. Fue difícil al inicio, hubo rechazo por parte de algunos de mi familia, de mis amigos, pero en realidad fue un proceso mejor de lo que yo esperaba porque tuve el apoyo en general de mi familia. Hasta el día de hoy, yo sé que hasta el día que muera, voy a seguir luchando y voy a seguir batallando contra prejuicios, porque es parte de nuestra sociedad, pero creo que todos a este mundo venimos a ser felices, a dejar una huella de pauta en algo, una diferencia, y es lo que estoy tratando de hacer. ¿Todos los días te enfrentas con algo entonces? Todos los días me enfrento con algo, un insulto, golpes he recibido, he estado hospitalizada por agresiones, entonces yo no, para mí ya es parte de la rutina, más no estoy resignada a que tiene que ser normal, esto tiene que cambiar, y pues tiene que ser poco a poco, y no es a base de empuje o de exigir, sino a base de informar a la sociedad quiénes somos, qué venimos a aportar, por qué somos, e inculcar algo base en nuestra sociedad, que es la tolerancia. Pero dentro de este día a día, también tienes tú que enseñarte a denunciar. ¿Denuncias? ¿Has ido a fiscalía? Así es. De hecho, la primera agresión que tuve, yo la denuncié, y quien fue mi abogado en ese entonces es el que es mi jefe hoy en día, en Tlaquepaque, Carlos Durón, que me dio todo el apoyo, y me dio toda la confianza de yo salir y a enfrentar este tipo de procesos que fueron pesados y fueron duros, pero hoy en día ya todo está más tranquilo, y pues aquí estoy, es la muestra. Ya no ha sido agredida, ya no ha sido agredida. Físicamente ya no, las agresiones son todos los días, una simple mirada fea es una forma de agresión, porque creo que todos merecemos un respeto y tenemos la libertad de poder ir por las calles sin que nadie te vea feo o te vea como si fueras de otro planeta, ¿no? Entonces es lo que estamos luchando en Tlaquepaque, bendito Dios, tengo todo el respaldo y todo el apoyo desde el inicio de la presidenta, que bueno, tenemos una situación similar en cuestión de esta misoginia, ella por ser mujer, yo por ser mujer transgénero, ella a la par de mí, hemos llevado este proceso juntas y me ha dicho, tú no te preocupes, dale para adelante, tú trabaja, la demuestra con trabajo y pues estoy muy agradecida con ella, como Marialena como presidenta y como Marialena como mujer, porque que una mujer que no conoces te diga, ok, te voy a abrir la puerta, te voy a dar la oportunidad, eso como persona lo agradeces. ¿Ya habéis trabajado en el sector público antes? Jamás, es la primera vez que... ¿Qué actividad haces? Yo estoy en el área de inclusión, inclusión dentro del ayuntamiento y trabajo para informática, nos encargamos todo lo que es inclusión adaptada, informática adaptada, por ejemplo, tenemos cursos para las personas invidentes, para que puedan aprender a usar una computadora, para llevarlos a los recorridos, que tengan braille, o sea, la inclusión que yo estoy llevando no es en sí hacia la comunidad transgénero, es una inclusión muy completa que incluye personas indígenas, personas con alguna discapacidad, personas con síndrome de Down, estamos trabajando con varias personas porque tiene que ser un proyecto integral, porque también yo, al solamente atender transgénero, yo misma estaría discriminando a las demás minorías y no se trata de eso, se trata de ser un proyecto integral. Y que estás ahí porque tienes la capacidad, la capacidad, porque estudiaste, pero habrá quienes, mujeres transgénero también, que no han podido estar en el mercado laboral, muchas trabas. Muchas trabas, lamentablemente vivimos en una, en un sector político que se ha influenciado mucho por la cuestión religiosa, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender a diferenciar, la religión es muy respetable, cada quien tiene el derecho de creer y no creer, pero creo que todos como mexicanos tenemos la obligación de la tolerancia y el respeto hacia todos nuestros, nuestro prójimo, hacia todo el mexicano, todo mexicano merece un respeto. Y la cuestión también aquí es que nosotras mismas nos da miedo, nos da miedo salir del estilismo, que es una profesión hermosa, tengo, todos mis amigos se dedican a eso, pero vaya, una persona heterosexual está en el estilismo porque le gusta, porque lo disfruta, y muchas personas trans están ahí porque es a donde la vida las ha llevado. Se sienten más cómodas ahí, como protegidas, o la misma sociedad le dice aquí sí cabes. Ajá, aquí sí cabes, es tu burbuja rosa. Nosotros le estamos asignando los espacios. Así es. En estos espacios tú tienes un espacio social, tienes un espacio donde tratarás de vincularte con amigos, con novios, con etcétera, ¿cómo está esa parte? Porque ya veo que en la parte laboral y en la parte política pues me queda claro, ¿no? Pero en el día a día. En el día a día poco a poco ha ido adaptándose más la sociedad. He tenido la fortuna de que en Tlaquepaque mis compañeros me han recibido de una manera estupenda. Por cierto, les mando un saludo aprovechando. Me han recibido muy bien, me han abierto las puertas, todos los días me reciben con una sonrisa, jamás han incurrido en mis cosas personales. Obviamente, ellos son nuevos en estos temas también, tienen dudas. Yo comprendo que la sociedad no conoce la diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual. A veces confunden con una persona gay y son temas muy distintos. Pero y que te preguntan tal vez y que reciben esa información y ya se abre su mentalidad. Así es. Sí, me lo preguntan y me lo preguntan de una manera muy respetuosa y de la misma manera se lo respondo. Mi misión es esa, informar. Yo no quiero inculcar o forzarlas a la sociedad a que nos quiera o que nos acepte. Lo que yo quiero simplemente es fomentar la tolerancia, a respetar las diferencias de los demás porque nadie somos iguales. Por algo somos individuos en este mundo porque cada quien tiene sus propios pensamientos, sus propias formas de ver la vida y pues estamos trabajando duro por ello en Tlaquepaque. Hace poco hubo un evento, no sé si lo recuerdan, la Metropolización de las Políticas Públicas en el Refugio donde participé con un stand informando sobre la diversidad sexual. Hemos tenido eventos del Tratado de Marrakech para que las personas invidentes puedan tener acceso a la lectura. Estoy ahorita en las colonias tratando con chicas transgénero que las estamos dando estudios para que puedan ellas reinsertarse en la sociedad porque no se pueden reinsertar porque no tienen bases, no les damos bases. Entonces, el primer paso es ese. Ivonne, te agradecemos mucho que estés aquí en Revista Jalisco y tienes una chambononona, ¿eh? Mucha. Así que te dejamos de ir a trabajar en lo que confía en tu trabajo pero también en esto que haces por nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ivonne. A ustedes y antes que nada pues agradecerles a todos la apertura y a la presidenta de nuevo mi agradecimiento por darnos esta oportunidad y prometo que no les voy a fallar. Así es, la mandamos a saludar también, por supuesto. ¿Vámonos a la pausa? Sí, esa es la historia de Ivonne. Regresando, la historia de una bailarina ¡Vale!